No. No. Es un directo ya. Dale ya. Vamos al lío. Dale ya. Vamos al lío. Dale ya. Dale ya. Han bloqueado la cuenta de Twitter. Hijos de puta estos. Ah ya? Que flas tú, no? Ahora es que en directo encima. Pam, pam, pam. En YouTube, en Twitch no te veo. En Twitch, en Twitch. En Twitch no te veo. Puede ser en Twitch, eh? Me la poso. Me la poso directo así. En el chat lo que he puesto. Hola. Sí, que bueno. Tienen 3-1 de ley. Elíjate que te lo quiten, anda. Y me quitan en el cárcel. Me cago en... Todo, eh? ¿Tú qué lo tienes todo? Casi todos tienes todo, tío. Que lo das. Casi todo, tú lo has dicho. En la play tengo todas. Pero tú te metes dinero, yo no. No me metes dinero. Bueno, sí, para hacer batalla, pero... EA. EA. Questa. Bueno, pero tampoco hagan mal, eh? Este equipo. Bueno. Bueno, en mi de estas chancadas hace mucho, ¿eh? Tiene mucha gente, tío. Creo que escucha a nadie ahí. ¿O no me apetece leer a nadie? Bueno, no me apetece, venga ¿O no me apetece leer a nadie? ¿O no diría esto que todos quieren ser tranquilos? Pues... A nadie, en serio Venga, hombre Es que son bombas Es que son bombas Es que son bombas Los atacantes han encontrado una bomba Oche, Martínez, corre Pon un mute en esa puerta ¿Dónde está tú ahora? Aquí, aquí, corre, 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 corre Ahí en medio, ahí en medio Lo abre, lo abre, lo abre Ahí, perfecto ¿Tiene C4 o que tiene esto ahí? Ahí dice C4 ¿Tiene? Ahí ¿Aquí? Sí, sí, ahí Pero espera que es la parte Dale Ahí está, ¿ves? A ver si me giramos los dos partos ¿Lo he dicho? Que me he pensado, ¿eh? Sí, que eso está ambientado, ¿no? Pero bueno Bueno, en el fuce Vamos a ver que nos matas, ¿eh? Están aquí, ¿eh? ¡Primera planta! ¿Qué sitio? Uno menos Cuidado, Juan, cuidado, Juan ¿Estás tan mía, tú? Queda el último atacante ¡Qué buena Martínez esa, coño! ¡Qué buena Martínez! ¡Coño! ¿Qué hacemos aquí tres personas? Vamos a morir más Vale, está aquí, está aquí, ¿eh? Arriba, 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 cuidado ¡Cuidado! Vale, interesante, a ver qué hacemos. No. No. Debe usar el drone para localizar una bomba. Ahí vamos. Ahí vamos, nos mantendremos en esa, pero no, vamos. Vale, abajo no están, están arriba. Venga, no me di. Mantiene que meter de lado, ponte. Ah, no, está bien, está bien. Esto no está todo. Perfecto, está perfecto. Para la arma afuera. Todo el mundo es el equipo del otro. Está bueno. Se va a matar entre ellos. Han salido, tío. El SEDAX está en nuestras manos. Desactivando el panico. ¡Vamos! ... ¿Qué cu**o? Ha salido. Planta, ¿quién tiene bombas, tío? ¡Planta, planta! Tío, tío... ¿Pero quién está conmigo, tío? Yo soy de nueve que ha muerto. Tira. No, te van a ver que poco ha muerto, eh. Ya, pero tú solo, que no sé que vas a estar con los cojones. ¡Eso, madre, vieja! ¡Se lo comió! ¡Se lo comió! Se lo comió, a ver, ¿no? ¡Se lo comió! ¡Colera, copa! ¡Que bueno! ¡Que malo! Es que se lo comió, tanto, tanto, tanto salir, coño. Venga, pues... No sé qué ponerme, porque antes... Antes como entraron. Vamos con esta llave. Porque se van a poner fuze, fijo. O sea... Fijo. Fijo. Fijísimo, está ponernos en fuje. ¿Se han podido comunicar las bombas o no? Que gilipollas No... 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 no.. no... 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 lo caerá ¡Hola, név cousins! ¿Cómo está un pubertad? ¡Aquí está! Espero que bien Vale, Martínez, no haces tú Cuidado, eh, cuidado, cuidado Pongo aquí un de estos Puse No sé en dónde, pero puse Vale, está entrando por la puerta principal No me va a matar, me va a matar, me va a matar el cudo, tío, me va a matar Espero que te lleven, hermano Espero que te muero la falta ¡Ay, qué malo! La tía esa O el tío ese Vale Quedan los dos gorditos Me alegro, me alegro Bien Bien Y bien, coño, bien No va a estar nada mal, eh Llega a fallar eso ya, entonces ya No podemos morir rotillos, eh Por qué, madre mía ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué onda? Dale a buscar otra partida Ahí Oh, me llega al nivel 3 Uy, me queda poco A ver, 34 Me toca abrir un paquete Luego lo abro ¿Te gustan las bombas, Martí? ¿Qué? ¿Te gustan las bombas? ¿Bombas? Bueno Bueno A ver si toca otra bomba otra vez, seguro No, pues No, pues No, pues A ver Pues, señor 8 cogen ¿Qué? 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 No hay una bomba otra vez, tío No sé por qué ¿Qué? Dale Voy a la tele Estoy en PC, Arnau No, no Pero estoy con mando de equipo ¿Está por ahí el Arnau? Sí, el Arnau ¿Para de los dos? No lo sé No conozco de Arnau, creo que es Arnau Elvio Arnau Elvio, sí, sí, sí Luego en el hace poco porque monté una farra Debemos localizar una bomba Él estaba, pero si era él o era No, era el radito Él me dijo luego que quería estar Y ahora le responde, no sé por qué No puede ser hacerlo porque no tiene ganado No sé Empece, chaval Empece, chaval Ya, aquí viene a callo 10 segundos para la inserción Venga de hambre Inserción en 5 segundos Pagazo a ver, hijo de puta Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla Habla un guiri, creo Habla un mundo, un mundo ¿Va a irse alejando o feo? Sí, no, un guiri A ver, creo No voy a entrar por ahí Sí, no Pero que está aquí en plan ya Cómbrame No, si no, aún no puede pasar ¿No puede romper esto? No, no hay nada más Podría ir como pinchos Pinchos para ellos, para ti no Debe pasar para ahí, ¿no? Vamos a cruzar para allá Vale, están aquí, cuidado A su izquierda Cuidado, cuidado, cuidado A su derecha de mí Tiro, tiro, tiro el avión allí Corto la, rompo la puerta esta Eh, abajo, abajo Eh, han pasado, han salto abajo Solo queda un atacante vivo Sigo ahí, un mundo 5 Venga, ahí lo tienes, ahí lo tienes, chavalín Ah, está, va a matar a chavalín ¿Por qué tiene que arreglar ahí, está? Pues sí Ah, pues sí Sí, le vienen todos, creo Buenas noches Una asistencia He venido por la derecha, por la espalda Pues obviamente, sí A ver qué hace, campeón Faltan 15 segundos Venga, déjalo Si no, si no, no puedo hacer nada Faltan 10 segundos 5 segundos No, o sea, al final Uno a uno se lo hace Si tuviera más tiempo, se lo hace, ¿sabes, no? Sí, va Bueno Bueno, vamos a ver No, vamos a perder la primera banda Aparte Va a pasar Viste, va a pirar, a ver Una serie y algo mismo Deja a ti salita Y lo puede echar yo en el guarda y ya está No voy a lagar mucho El directo Protegra a las bombas ¿Cuáles? Tiene que hacer la gasta, pero Me hagan gato ese Menos mal no ha hecho Eso no, eso no ¿Por qué? No, vale, vale Quedan 10 segundos Los atacantes han localizado una bomba Lanzarán un asalto 5 segundos para la inserción Los atacantes han localizado una bomba ¿Van a forzar? No voy ¿Dónde he puesto? Allá del chat Ahí, mira Refuerzos en posición Ya podemos dejar de preocuparnos Iniciando interferencias Sistema DA en marcha Está aquí, está aquí Asamos otra vez, chaval Que gracia me ha hecho eso Aquí había otra Aquí había otra ¡Wa! ¡Fuckin' ¡Fuckin' Bien, bien, bien ¡Fuckin' vamos a darle vamos a darle vamos a darle voy a poner el termite, porque antes hemos entrado y no podemos abrir a ver bien, está bien debemos localizar una bomba vamos a darle atención, el drone ha localizado una bomba ahí hemos salido antes o no o no salimos antes aquí es donde salimos antes y desactivenla ah, si no se vio, ahora que te referías cuidado, cuidado, aquí hay uno no se vio que no era lo mismo estamos arriba entonces no, los no se van no porcento abajo, ¿sabes? uy que no hay pistadas venga es a ti, me ha dejado mucho de vida me ha dejado mucho de vida no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, te lo digo, ahí hay uno y planta. Ahí está, ahí está. Darlas. Prenda ahí, tío. ¿Qué has visto? ¡Que la has visto! Los aliados han muerto en el combate. Relasa, relasa. Los aliados han muerto en el combate. ¿Dónde está que te lo quiten? Mata, vení, tal. ¿Qué haces? Aseguren las bombas. Esa es la que no me conoce. Espera en mi cama. Quiero volver así. Preparado. Plaga activa. La posición de una bomba está comprometida. Plaga fuera. Fuerza, recuerda. Quedan 10 segundos. ¿Qué hay de fuerte? Por nuestro cuarto. Aquí viene. Ya va a refuerzar. Venga, muy bien. El enemigo ha encontrado una bomba. De descargo. ¡Aquí Martínez, cuando viene! Sí me quedo prohibido. ¡No puedo verlo! Sí me quedo. No, no, es reforzar, reforzar Alambre de espino desplegado Un momento ahí no fue Fuerte reforzada Sí, es jugando a Pu No solo juega mucho, es jugando mucho más a este Pu ¿Qué? 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 Ay, que da puente a reforzar con el dedo ¿Quién está por aquí? Poco, poco al Pu Me está gustando más este juego, me tiré más a este juego que es el Pu ¿No hay ninguna cámara que la detecte? ¿Qué? ¡Felicidades! Bueno... ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde? En frente tuya, ahí. Están reportando. ¿Dónde? 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 ¡Dónde! el edad último agente aliado en pie ahora me solo está vivo uno de los atacantes no soy narco no sé a ver que creo que el juego está abarillo ahora me ha dado la idea dentro de poco me darán una buena suma perfecto pero compiátelo creo que en isagaming ahí creo que tiene un enlace pincha en la foto que creo que está barato si yo por el chín también puede si te viene por TES o por TESCALL como uno quiera tendré más noticias del tema este y otra cosita la dice tuya poco a poco ya daremos un directo sobre eso no te preocupes que vas a tener noticias y vas a tener que estar con nosotros no te vas a borrar la vista es mi Discord únete a mi Discord ahí en el Twitch únete y si mañana está hablamos y te cuento noticias 15 segundos no, tú estás que vas a decirlo en 20 ya, ¿sabes? bueno, no, 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 no no, no, no equipo atacador es que quiere decir que estás muy muy perdido sí, te has perdido, te has perdido bueno, el otro ya lo vi yo en el Altis te ha dejado no, yo lo he ponido hace tiempo no, no, no me he ganado y con esto me pide ya gracias por la vencita por el canal y me voy a dejar por aquí el directo espero que te haya gustado espero que te haya gustado a todo el mundo que lo vaya a ver resubido nada pues una partida más ganada hasta mañana hasta mañana hasta mañana así que nos vemos a la próxima chao chao